... Alejandro, por favor, explícanos cómo funciona la gama de filtros Fieldmaster de Himten. La gama de filtros Fieldmaster es una gama modular de filtros con medios filtrantes en anillas y malla y a la vez tenemos un sistema de filtrado automático. Vamos a tratar de verlo en marcha y voy a ir tratando de explicarlo. Aquí tenéis una batería de filtrado que en proceso de limpieza del agua lo que está haciendo es filtrar por los tres cuerpos de filtro a la vez y periódicamente nuestro sistema permite una autolimpieza secuencial de cada uno de los filtros, que es lo que está pasando ahora mismo en el filtro central. Fieldmaster permite ese tipo de autolimpieza a través de un pistón hidráulico que lo que origina es una liberación de las anillas y a su vez esas anillas van a sufrir movimientos de centrifugación que son el proceso de limpieza. Ahora va a empezar el segundo filtro a limpiar. Como veis es una ducha tangencial de alta presión que poco a poco va a ir eliminando impurezas de todos y cada uno de los discos del cartucho. Fieldmaster es un sistema que permite filtrar en diferentes grados de filtración. Tenemos anillas de 25, 50, 100, 130 y 200 micras adaptables a cualquier tipo de instalación agrícola e industrial. TAUnegO 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 UM Gracias por ver el video.